Hola que tal, como están amigos, reciban el cordial saludo de parte de su amigo Narco Antonio Ruiz Y en esa ocasión, vamos a recordarlo maestro, donde quiera que él se encuentre A nuestro compita, Ariel Camacho Vámonos con esa canción que seguramente ustedes ya la conocen ¡Vámonos! Y hasta Sinaloa Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso No quiera morder Querían un secuestro express Con mis hijas de re A mi familia A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que completo No iban a poder Saludos para los amigos de Tijuana Allá para la gente de Chicago Para la gente de Texas Chilo No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo a ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a encontrar Mi brown inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por al Que ese R15 descansa Nadie de la parca Se puede escapar Nadie se escapa